¡Feliz año! Espero que la hayas pasado súper bien, que lo hayas recibido con salud, con buenas intenciones, con alegría, cerca o lejos de tu familia, pero siempre en positivo. Recuerda que como inicia este año, la energía también vas a mantenerla probablemente por buena parte de tu año. Los primeros 12 días son claves y se los he comentado en videos previos, también en el canal de Telegram totalmente gratuito, que es el Club Número Luz, donde estamos haciendo el reto de gratitud, donde han participado muchos de ustedes, y si no, pues bienvenido, te dejo aquí el link abajo en mi cajita, pues durante el año hacemos actividades allí, retos y trabajos importantes, y además se enteran de algunas publicaciones que a veces quedan en el aire y que les sirve como de repaso o de verlas por primera vez. El dinero tiene una energía numerológica del mes entero relacionada al número 7. El número 7 te invita a sanar, a depurar y a dejar ir. Bueno, en tu libro de Números Ángeles y Lunas, allí está esta información descrita y por eso quiero comentártela, porque es un tiempo de silencio, un tiempo de introspección, de sabiduría, de meditar, de hacer yoga, pilates, de conectar con la naturaleza o iniciar estudios especializados del ser. Recuerda que estamos en un año 6 como tal, es un año colectivo, que suma ese 2022, es un año que va a ser más dedicado a la familia, a la belleza, a la abundancia, a la creatividad, mayor estabilidad, y si tienes algunos viejos temas familiares sin resolver, pueden ser el foco que detonen con más contundencia, especialmente para quienes tienen misión de vida número 6 o 33, ya que se unen las influencias, entonces lo que es tu familia, tu pareja, tus hijos, se van a convertir en tus grandes espejos, tanto en lo positivo como quizás en las cosas que te falta trabajar a nivel interno. Y eso que te moleste de ellos, pues hay que revisarlo, porque tiene cosas para ti por trascender, especialmente a partir del 14 de enero, que entra Mercurio Retrogrado hasta el 4 de febrero, donde habrá esas comunicaciones, porque recuerdan ustedes que Mercurio, se los he dicho en otras oportunidades, Mercurio es el planeta de las comunicaciones. Y como hay interferencia en esas fechas, las emociones empiezan a oscilar, la gente se comunica mal, la gente da... hay que ponerse pilas para eso. Entonces, muchísimos temas que están relacionados, por supuesto, al tema de la familia, y al tema de las relaciones de pareja, este año pueden moverse de manera natural. Así como el año pasado estuvimos viviendo cambios que no parábamos, este año les digo, este es el año de la familia y de las relaciones. Así que tomar en cuenta esto, las personas también que, por ejemplo, nacen un día 15, generalmente traen tendencias de nacimiento a tener ciertos inconvenientes con la familia, una familia un tanto disfuncional. Todos esos temas no son por casualidad. Tú y yo y todas muchas personas que me escuchan hemos pasado por temas familiares importantes y siempre nuestra familia es una de las grandes tareas que venimos a desarrollar en cada encarnación. Y a medida que nosotros somos almas más viejas, pues tenemos que trabajar con más contundencia ese punto y a veces nos molestamos o escogemos familias raras porque sí, porque tú y yo escogimos nuestros padres antes de nacer y eso es lo más importante que entendamos el para qué. Adicionalmente a eso les recuerdo que el 9 de enero tendremos luna creciente y bueno, hagan sus rituales, también están aquí en el libro. Está en el libro todos los rituales de luna llena, de los solsticios, de los equinoccios, de los portales numerológicos. Muy importante que nosotros aprendamos de una forma sencilla, no es algo complicado cómo utilizar la energía disponible en cada periodo del año, en cada mes para sentirnos mejor. En la luna del cuarto creciente te vas a sentir más enfocada, puedes hacer temas de negocios, alianzas, trabajar por tus metas, anotarlas. Les estoy diciendo que es el 1 de enero, anoten desde mi cuenta de Instagram todos esos planes y esos proyectos. Y cuando entre la energía de la luna creciente, conjuntamente con la que tuvimos en luna nueva al principio del mes, bueno, hay como todavía más chispa para hacer todos esos planes, la gente está como impulsada o con más fuerza para esos nuevos objetivos de año nuevo. Recuérdense que siempre además, independientemente de la luna, el ser humano hay como un chip que se, bueno, año nuevo, tengo que comenzar cosas nuevas. Pero es muy importante que mantengas firme porque a veces iniciamos el año muy entusiasmados, con ganas de ir al gym, de hacer dieta, de ser más optimistas, de que este año sí voy a tener un aumento, este año sí voy a montar mi emprendimiento, sí voy a viajar. Y en febrero la gente tiende a recaer. Bueno, pueden ver los detalles en el libro para que se mantengan constantemente renovados en información, así como la que yo les publico regularmente, de una forma sencilla, de no tanta complicación. Mira, ¿cuál es la energía ya? Bueno, está la energía y hay que ponerse pilas con respecto a eso. En enero tenemos varios portales referentes al número 1. Los portales se darán los días 1, 10 y también el día 11 de este mes y serán momentos de inicios, de impulso, de transformación, recordándose que el 14 entramos en Mercurio Retrógrado. Entonces, bueno, estas fechas son previas a Mercurio Retrógrado para hacer lanzamientos, para reforzar todo lo que sea tu poder, autoliderazgo, emprendimientos, nuevos hábitos, planes, proyectos, objetivos, todo firmas antes de Mercurio Retrógrado y específicamente en esas fechas van a ser bastante importantes para estos nuevos inicios. Si tú tienes sueños, recuerda que tienes que colocarle una fecha, le tienes que poner acciones para ello. ¿Por qué? Porque si no empezamos a procrastinar, saboteamos o nos pongamos así como muy perfeccionistas en los proyectos durante este año. El 11 de enero tendremos ese portal 111, igual el 1, el 10 y ahora el 11, que te dará fuerza. Te invito a meditar en estas fechas, tenemos números muy importantes que unidos dan resultados increíbles como el 6 y el 11, que van a resaltar la empatía, la bondad, el misticismo del 11, la fe también. Y ese 6 que va a estar todo el año, que va directamente a las relaciones y las parejas y el amor y el amor a tus seres queridos, propaga esa información, diles que los quieres, que estás pendiente de ellos. Mercurio, como bien lo han visto seguramente en el libro y se los he mencionado antes, empieza a retrogradar el 14. En esta fecha no es recomendado para hacer muchas cosas, trámites especiales, firmas, llama que me voy a comprar una casa, llama que voy a firmar un carro, llama que... Si pueden extenderlo después del 4 de febrero o hacerlo antes del 14 de enero, pues mejor, porque cuando Mercurio retrogrado está transitando, no es que todo te va a ir mal y que te va a dar mala suerte, no tiene nada que ver con eso, es una energía. Mercurio es el planeta de las comunicaciones, entonces cuando está para atrás se retrasan situaciones de internet, las comunicaciones fallan, la gente emocionalmente se siente inestable, se molesta más, la gente pierde la paciencia. Y justamente es lo que quiero advertirles, porque con quienes generalmente la gente pierde la paciencia más rápido es con su pareja, con sus hijos, con sus padres. Y como tenemos esa energía del 6, que la vamos a tener todo el año, pero cuando haya Mercurio retrogrado, la cosita se puede poner un poquito tensa. En mi canal de podcast además te he dejado la oración del perdón, que en este mes cae muy bien trabajarle y ya se los he pedido a las personas que están en el reto de gratitud que se pongan a ello. Yo quería mencionarles que durante todo el año pueden haber noticias relacionadas a temas de familias, a temas de casas, a temas que puede afectar el clima, la naturaleza. Recuerda que la naturaleza, nosotros somos los inquilinos y a veces obviamente la naturaleza hace acciones que producto de nuestro mismo, digamos a veces que le hacemos daño, que no la cuidamos. Entonces, bueno, la naturaleza es así, busca de limpiarse. Entonces, no les estoy diciendo con esto que van a haber un montón de cosas malas, pero sí pueden ver noticias que van directamente hacia las familias, tanto en positivo, por supuesto, como en algunas opciones que podrían tener lugar directamente con la naturaleza, con el clima, con algunas opciones, bueno, que están fuera de nuestra zona de control. Y recuérdense que la familia, en términos generales, en numerología, ese 6 tiene que ver mucho con sanar viejas heridas, con aprender a perdonar, como no engancharte con cosas que no tengan sentido. Las personas que tienen muy marcado el 6 en sus cartas tienden a ser personas muy amorosas, muy sobreprotectoras y a la vez esa sobreprotección puede hacer daño a otras personas. ¿Por qué? Porque mientras tú les estás haciendo, les estás corrigiendo, les estás pidiendo que hagan las cosas como tú crees que son las correctas, esa otra persona, sea tu hijo, sea tu esposo, sea tu mamá inclusive, no les permites como que desarrollen ellos sus mismos procesos de aprendizaje de su misión de vida. Aquí en mi canal, como siempre, si es la primera vez que me estás escuchando, espero que sean muchas las que me escuches, aquí en el canal hay una masterclass de misión de vida. O sea, ¿para qué te sirve esa clase? Para que primero saques tu misión de vida, entiendas cuál es el número, qué es lo que tú debes trabajar, la misión de vida es algo que nosotros venimos a desarrollar con fuerza. Obviamente, si venimos a desarrollar, no es que traemos todas las herramientas para hacerlo, justamente en eso consiste el juego, el game. Entonces, es descubrir esas pistas para que tú puedas alcanzar tu misión de vida. Y así cada una de las personas que te rodean, tus familiares, tus amigos, con lo cual es muy poco probable que tú tengas la misma misión que las personas de tu familia. A veces sí coinciden y es maravilloso, pero no es tan común. Entonces, si tú todo el tiempo estás, mira, que haz esto por aquí, mira, que si eres una persona normalmente controladora, perfeccionista, entonces este año pudieras tener más dificultades, pudieras tener, de pronto odiar el conflicto, pero parece que el conflicto te persiguiera. Y por eso desde el principio de año les digo, hay que suavizar el tema de las emociones, hay que manejar las cosas que a ti no te gustan. Definitivamente tu familia anota, las escríbelas, ve a terapia, trabaja eso, porque si no vas a estar todo el año como... El que es muy familiar y que se la lleva bien y que todo bien, le va a ir súper bien, pero el que tiene esa tendencia como un poco de rebeldía, de molesta con su familia, es momento de trabajarlo, pues todo este año se van a poner de manifiesto muchas situaciones que te van a poner la energía de la familia en cambio. Es decir, este año hay una probabilidad muy grande de que las personas, las familias hayan más nacimientos, más bodas, más matrimonios, pero también más divorcios, más cuidado de enfermos, más mudanzas, más todo lo que implica trámites judiciales, migratorios, lo que sea, todo lo donde la familia está inmersa, ya no es a nivel individual, ya no es tan... sino que este año va a ser más que reúne a todos. Entonces es donde tienes que tener más esa paciencia. Sabemos que hay una pandemia que no la podemos eliminar con un brochazo este año, aunque vamos a estar más unidos por familia, aunque parezca paradójico, pues arrancamos con un alto y siguen subiendo las tasas de la pandemia. Pero eso que no te desanime, porque esto justamente son las pruebas que requerimos para lograr estabilizarnos, para ir más adentro y poder hacer introspección, a querer más a nuestra familia, respetarla y aceptarla tal cual es. Te invito a que te suscribas al canal para que no te pierdas ninguno de mis videos. Me consigues también en Instagram como arroba yasmaribello, en podcast, yasmaribello, en Anchor, en Spotify, y por supuesto en Amazon tu libro de números, ángeles y lunas, que va a ser tu compañía de todo el año. Aquí tienes secuencias números. Mira, Yasma, que yo veo el 333, que yo veo el 55, que me aparece a cada rato. Aquí vas a encontrar eso, vas a aprender a conectar con tu ángel, vas a saber cuáles son los portales, la numerología de todo el año. Además tienes unos mandalas preciosos para trabajar. Es un libro súper completo y que seguramente muchos de ustedes ya lo tienen, y el que no lo tengan, pues bienvenido a adquirirlo y tenerlo en formato físico o digital. Se les quiere y nos vemos muy pronto nuevamente en el canal.